¡Vamos, Mateo! Tranquilo, Bruno, tranquilo. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, bien, 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 sin miedo, sin miedo. Guarden acá el cordialmente. ¡Dale, Bruno, dale! Eso, tres. Eso, eso, eso. Estén filmando, mi chile. Eso, sí, mami. Ahí están filmando, mi chile. Eso, Mateo. Eso, sigue, sigue, sigue. ¡Sigue, Bruno, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso, ahí va, ahí va! ¡Bien, bien! ¡Aquí está! ¡La misma! ¡Aumenta el cruzado, no la mata! ¡La misma! ¡La misma! ¡Eso, mi loco! ¡Vamos! ¡Eso, mi loco! ¡Vale, Bruno, dale! ¡Cuícate, cuícate! ¡Sigue, sigue, sigue, Bruno! ¡Siga, siga! ¡Vamos, Llamas, Llamas! ¡Aquí va, debajo! ¡Vamos, que gracia! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No tengas miedo, Bruno! ¡No, no tengas miedo! ¡No, no tengas miedo! ¡Vame idea! ¡Papá, lo helps, papá! ¡Llamas, eso! ¡Eso, bebé! ¡Venra, bazioni! ¡Venra, absolutely! ¡Venra, te la vibran! ¡El duro así! ¡Dale, Bruno! ¡Tres, dos largo! ¡Eso, vamos! ¡Bien! ¡Que viste, buenas! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, ve! ¡Dale, arriba! ¡Que no te enrique, cabezo! ¡Vamos! ¡Vamos! No te olvides de los pies. ¡Uper! 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 ¡Sube la mano a la derecha! ¡Dale, dale, Bruno! ¡Arriba! 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 ¡Amaga! ¡Sube la guardia, Bruno! ¡Sube la derecha, papá! ¡Sube la derecha! ¡Sube la derecha! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cruzado! ¡Cruzado! ¡Vamos, soltame un golpe, hijo! ¡Dale! ¡Fuerta! ¡Ahí el dos! ¡Dale, dale, dale! ¡No te cubras! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vale, Bruno, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Bruno, ya! ¡Prompso! 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 ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Volado, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Sube la derecha! ¡Ahí! ¡1-1-2! ¡Amaga, Bruno! ¡Ese es volar! ¡Eso! ¡Dance ya! ¡Dance ya! ¡Dance ya! ¡Eso! ¡Viva! ¡Ahí sigue! ¡Eso! ¡Vamos, Bruno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cabeza arriba! ¡Eso! ¡Viva! ¡Esquiva y lanza! ¡Eso! ¡Esquiva y lanza! ¡Eso! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, Bruno! ¡Sigue! ¡Tres, dos! ¡Súper la mano! ¡Súper la mano! ¡Súper la mano! ¡Se toca, mijo! ¡Se toca! ¡Ya, Bruno! ¡Recupera la mano! ¡Síguene, síguene! ¡Meño, dale! ¡Eso! ¡Síguene, síguene! ¡Eso es un largo, mijo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Síguene, síguene! ¡Síguene, síguene! ¡Ya, ya! ¡Síguene, esto, mío! ¡Me está agachando! ¡Ya, ya, ya! ¡Una mano! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Síguene, Bruno! ¡Dale, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Síguene, sigue, señal! ¡Síguene! ¡Incorrecto! ¡Síguene, dale, dale! ¡Ya lo quiere! ¡Ya lo quiere! ¡Eh, eh! ¡Dale! ¡Tira la mano! ¡Gancho, por la mitad del OPER! ¡Levántalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Rectos, rectos, rectos! ¡Vamos, Bruno! ¡Oper! ¡Esquiva, mijo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Lo bueno es como Mateo! ¡Vamos! ¡Ya, Bruno! ¡Eso! ¡Eso, suelte ya! ¡Suelte ya! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se mata ahí! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Diez segundos, mijo! ¡Ya, Bruno! ¡Diez segundos! ¡Vamos, Bruno! ¡Ya, Bruno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Proposón! ¡1-2! ¡1-2! ¡Ya estás armado! ¡1-2! ¡Eso! ¡Eso! ¡1-2! ¡Proposón! ¡Me voy, me voy a montar! ¡Dale, mijo! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡5 segundos! ¡4 segundos! ¡10 segundos! ¡Vale, Bruno! ¡Ya está sentado! ¡Siga hasta atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Mirad! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Fuerzo! 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 Grabaste eso, ¿tabes? 5 horas ¡Fuerzo! 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 ¡Tócate la camiseta! ¡Fuerzo! 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 ¡Fuerzo!